¿Cómo están? Bienvenidos a esta última clase del diplomado, este es su amigo Iván Balabarca y vamos a hablar ahora acerca de una perspectiva soteriológica del matrimonio ¿Qué es la soteriología? La soteriología es el área de la teología que estudia los elementos o los conceptos o lo que tiene que ver con la salvación Ahora, la soteriología en el matrimonio es un concepto interesante porque nos presenta por qué es que nosotros a través del matrimonio debemos pensar en la salvación Recordemos que estemos en medio de un gran conflicto Un conflicto que empezó en el cielo, en el corazón de Lucifer y que sobre todo empezó a querer desafiar la ley de Dios El carácter mismo de Dios fue puesto en entredicho en todo el universo gracias a las astutas palabras del enemigo, de Satanás, del diablo y es desde allí pues que se sostiene un conflicto que va pues ya con 6.000 años de duración sobre la tierra Este conflicto se ha trasladado a todos los ámbitos de nuestro ser incluido el matrimonio Mantener un matrimonio sólido, mantener un matrimonio que refleje las disposiciones divinas en el que hacer de pareja Es algo que exige trabajo, exige entrega, exige renuncia de parte de ambos cónyuges No nos casamos sólo para ser felices, nos casamos para construir decididamente nuestra felicidad Dios diseñó el matrimonio Y lo diseñó desde el Edén Cuando Dios vio que el hombre tenía una necesidad de compañía A Dios no le gustó eso No es bueno que el hombre esté solo Entonces hizo quedar sueños sobre Adán Y luego de su costilla creó a Eva Y Eva se constituyó en la yudidonia, una igual Ambos debían estar juntos Ese diseño de ambos juntos es divino Ustedes vean hoy en día cuántas parejas pudieron haberse salvado Si hubieran estado juntas Obviamente en la Biblia, siendo estrictos al texto Se menciona pues que desde que él la vio Estuvo junto Y la orden de Dios era que estén juntos Cuando ellos se separan viene el pecado El diseño de Dios es que ambos sean una sola carne Y no solamente en el aspecto sexual, fisiológico Sino también en afectos, en pensamientos, en decisiones Entonces observamos algunas cosas muy interesantes En el quehacer de la familia En el quehacer de la composición del primer hogar Así, en el diseño divino Adán y Eva debían estar juntos Juntos y no solo eso, sino aprender juntos Tenían que tener muchas cosas en común La pregunta es ¿para qué? Para que ambos se ayudaran A mantenerse firmes frente a la tentación Esto significa que ambos tenían un nivel de comunicación Y de intimidad no solo sexual Sino afectiva y comunicacional Tremenda El jardín del Edín Fue creado por Dios como el lugar Como el aula en el que El maestro Jehová Se encontraba con los alumnos Adán y Eva Para enseñarles los secretos de su gracia Los misterios de su amor Manifestados en la perfección de las líneas naturales Que los rodeaban A la cual estaban sometidos Adán y Eva Y no porque Dios los quisiera esclavizar Sino porque Dios los había creado Dentro de un marco Teorético Físico Con leyes Para que ellos se mantuvieran Perfectos, saludables Sanos Y sean felices No existe libertinaje Existe libertad Y la libertad siempre va acompañada De leyes reguladoras Las leyes que Dios creó Como la ley de la gravitación De la gravedad Las leyes de la fuerza Las leyes de la velocidad Son leyes que están ahí Perennemente Y cuando son quebrantadas Pueden haber riesgos Cuando nosotros estamos De acuerdo Conociendo Respetando Las leyes que Dios nos ha dejado En este mundo Pues entonces somos felices El Edén fue el primer lugar de reunión Y era un lugar perfecto Para que Adán y Eva Se conocieran entre ellos Y conocieran el abundante Y la multiforme gracia Del amor de Dios Ese lugar en el que ambos Con su inocencia Estaban listos y dispuestos Para conversar con su padre Dios Estaba listo y dispuesto Para entrar en contacto Relacional con sus hijos Esto es interesantísimo De analizar Sería maravilloso Escribir un libro Solo De los pensamientos Que pueden surgir Del jardín del Edén Y la función Que tenía para con La pareja santa Sin embargo El ser humano Tomó la decisión De pecar Esa decisión Porque decimos Es decisión No es culpa de Dios No es culpa De los ángeles Es culpa nuestra Una vez que el pecado Entró Empezó el síndrome de Adán Que es echarle la culpa A todos De nuestros errores Le echamos la culpa Al clima Al gobierno A los padres Al cónyuge Al novio A la novia A los hijos Al trabajo Al jefe Le echamos la culpa A todos Y no nos ponemos A pensar Que nosotros Podemos tener Algún tipo de De dificultad En nuestro carácter Una de las batallas Más importantes Que tenemos hoy en día Es luchar con nuestro carácter Y contra Nuestras tendencias Querido Amigo Querida amiga Luego del pecado No quedó más relación Nosotros somos llamados A establecer Puentes comunicacionales Con nuestro prójimo Somos llamados A atender primero Las necesidades Y luego llevarlos a Cristo Necesitamos Establecer Nuevas relaciones De amor No solamente Con el prójimo Sino más que todo Con Dios Y con nuestro cónyuge Es cierto Puede que En los años De matrimonio Se descubran Que hay muchas diferencias Entre el esposo Y la esposa Pero una vez Que estamos casados Debemos sacarle El mejor partido A la relación matrimonial En lugar de Hundirnos En los reclamos Y en las ásperas Críticas Lamentablemente Ese es el legado De Adán y Eva Después del pecado Un legado De culpa Un legado De Querer Sentirse Inocente A costa De la pareja A costa De las personas Que más amamos Tengamos mucho Cuidado con eso Cuando Esto sucedió El diablo Pensó en hacer Del jardín Del Edén Subás Imagínate El Edén Era el lugar De reunión Era algo así Como un pequeño Simbolito Del santuario Era el lugar Donde Adán Y Eva Y Jehová Se reunían Para conversar Y no solamente El Edén Sino el mundo Pero el Edén Era el lugar Central Donde ellos Descansaban Donde era su hogar Y Dios Se gustaba De estar con ellos En el Edén Pero cuando Adán y Eva Caen en pecado Dios cierra Las puertas Del Edén Porque ahí Estaba el árbol De la vida Dios cierra Las puertas De acceso Con ángeles poderosos Con una espada De fuego Y fueron ángeles poderosos No solo para que Adán y Eva No entraran Sino porque El diablo mismo Pensó en invadir El Edén Y hacer del Edén La base De la rebelión Cósmica Dios no iba A permitir eso El Edén No fue hecho Para el diablo Y su rebelión El Edén Fue hecho Para el hombre Para Adán Y para Eva Dios conservó El Edén De manera Santa Para que sea Habitado solo Por seres santos Por seres humanos Sagrados Santos Entonces Cuando Los ángeles poderosos Estuvieron ahí En las puertas Del Edén El mismo diablo El mismo diablo Quiso entrar Pero no pudo Por la espada De fuego Revolvente Incluso Adán y Eva Yo me imagino Como ellos Se lamentarían Cada viernes De tarde Llegar ahí A las puertas Del Edén Para recibir El sábado Cuando sus hijos Caín Abel Sed Escucharon Aquellas hermosas Historias Y aquel doloroso Fin De la separación Entre ellos Y la separación Con Dios Imagínense A pesar de ello El matrimonio Luego del pecado Es el plan de Dios Que sea una sociedad santa No un liderazgo despótico De parte del esposo Contra la esposa Y la esposa Constituyéndose En una esclava Del marido Y peor aún Una esclava De los hijos La esposa No debe permitir Que ella esté preocupada Mientras los hijos Están mirando televisión No debe permitir Permitir el padre Que mientras él está haciendo Las cosas de la casa Los niños y las niñas Estén jugando Todos deben trabajar Porque somos una sociedad El rey es el papá La reina es la mamá Y los súbditos Son los hijos Y no hay que perder La batalla Por la dejadez Por la flojera Por la holgazanería Sino que debemos hacer Que nuestros hijos Trabajen Codo a codo Mientras son niños Y obviamente Para no quebrantarlos Tiene que haber un espacio En que jueguen Pero jueguen con qué Con la computadora Con el iPad Con la tablet Con el teléfono No Que creen Sus propios juegos Que jueguen Con sus muñecas Que jueguen Con sus carritos Y los papás Y los papás Debiéramos entrar En ese juego No para que ellos jueguen Según nuestras reglas Sino nosotros Entrar al juego De ellos Y una vez que nosotros Entramos al juego De ellos Desde las reglas Del niño A la cocinita Al carrito A las piedritas Al barrito Entonces Nosotros ganaremos Mucho Mucha ventaja Sobre los amigos De nuestros hijos Para influir Sobre ellos Ojo El primer campo De batalla Es nuestros hijos Y es muy fácil Estar con ellos Se trata de jugar Con ellos Se trata de pasar Tiempo lúdico Entonces los niños Van a estar deseosos De trabajar Porque saben Que después Sus papás Les van a dar Tiempo para jugar Y aún Los papás Jugarán con ellos Entonces el matrimonio Tiene un objetivo Maravilloso El matrimonio Fue creado Para salvación Y hoy El matrimonio Es para salvación Nos casamos No solo Para tener Intimidad sexual Nos casamos No solo Para acostarnos juntos Nos casamos No solo Para comprar un auto No solo Para comprar una casa No solo Para tener hijos Nos casamos Para ayudarnos A llegar A la patria celestial Nos casamos Porque somos Personas Que tenemos Muchas cosas En común Y estamos dispuestos A renunciar Para ayudarnos Yo te ayudo A ti Tú me ayudas A mí Para llegar juntos De la mano Hacia el día Maravilloso En que el gran cordero Se case Con su prometida Y nosotros Estemos presentes Y el cordero Nos pedirá cuenta Si tuvimos hijos De los hijos Que tuvimos Y debemos Presentárselos Al cordero He aquí El sagrado depósito Que nos diste He aquí La herencia Que nos diste Nuestros hijos Están presentes Señor Te los presentamos A ti Una vez más Imagínate Un día Dedicaste a tus hijos Al Señor Pero llegará El día En que los Presentarás Al Señor Tú En persona Qué maravilla Recuerda que el matrimonio Es para salvación No sólo es para Tener intimidad No solamente es para Perpetuar la amistad De una pareja De amigos Que llegaron a ser novios Y luego se casaron No Por sobre todo Es para que los dos Construyan Ladrillo Ladrillo Los cimientos De su felicidad Y esa felicidad Iluminando Iluminando El camino Hacia el cielo Ok No olvidemos Esa perspectiva Soteriológica Del matrimonio Nos casamos No sólo para ser felices Sino Para ir al cielo Y si los niños llegan Es para prepararlos Para el cielo Para el encuentro Con su Dios De ahí lo importante Que es hacer el culto Con los niños Si Aunque estemos cansados Los padres Aunque estemos agobiados A abrir los libros A Dios gracias Ahora hay abundante material Que los niños Pueden utilizar Junto con sus padres Para hacer el culto El culto Cuando los niños Son pequeños No debe ser largo Cuando los niños Son más grandes Son adolescentes El culto Debe ser un poquito Más largo Pero sobre todo Más Con más casuística Más conversación Más diálogo Y hay que darnos Un tiempo Para estar con los chicos Ojo Y cuando ya Los hijos Están grandes Es necesario Que pasemos tiempo Con nuestros jóvenes hijos En plan de consejería Los hijos crecen Muy rápido Aparentemente Falta mucho Para que tu bebé Sea un adolescente A lo mejor Hay un padre Por ahí Que ya lo quiere Ver adolescente Para salir A jugar Con él Para salir A arreglar El carro Con él Pero ojo Ese adolescente Que tú esperas Que tú imaginas Es el resultado De lo que hagas Con él Hoy de niño Pasa tiempo Con tu niño Y entonces Tu adolescente Querrá pasar tiempo Contigo Tengamos cuidado Con aquel dicho Del tiempo De calidad Algunos dicen Bueno Una hora de calidad Al día Es mejor Que cinco horas No Pasa El mayor tiempo Que puedas Con tus hijos El tiempo de calidad Es todo tiempo Que le puedas dar Recuerda Pasa tiempo Con tus hijos Niégate a ti mismo A tus A tus quereres Como padre Y tienes que Pasar tiempo Para estar Con tus hijos Recuerda Recuerda Que somos Colaboradores De Dios Somos Colaboradores De Dios Recuerda Eso Somos Personas Que colaboramos Con nuestro Dios Para que nuestros Hijos Lleguen a la Patria Celestial Eso No lo olvides Nunca Si En tu Matrimonio No estás Sola No estás Solo Tienes un Cónyuge Y si tu Cónyuge No quiere Asumir Su parte En la Construcción Espiritual Del hogar Entonces Hay que Orar al Señor Y hay que Remecer Al cónyuge Con cariño Con amor Para que El cónyuge Tome su Tome su Liderazgo Si es Hombre Y si Es Mujer Haga Su Parte Porque Somos Colaboradores De Dios Para lograr La salvación De nuestros Hijos Ojo Recuerda Eso La salvación De nuestros Hijos Nuestros Hijos Deben estar En la Nueva Jerusalén Nuestros Hijos Deben estar Allí En el Nuevo Lugar Aquí Cuando El Señor Venga Y nos Pregunte Nosotros Diremos Fuimos Colaboradores Tuyos Señor No solamente Estudiamos Siete días La lección De Escuela Sabática No solo Estudié El Espíritu Profecía No solo Estudié Teología No solo Estudié En una Universidad Adventista No solo Di mi Diezmo No solo Di mi Segundo Diezmo Que fue Un impacto No solo Di mi Tercer Diezmo Para los Pobres Una vez Al año No solamente Preparé Mis almuerzos Antes Del sábado No solo Eso Si no Señor Yo fui colaborador Tuyo Para preparar A mis hijos Para este Encuentro Contigo Aquí está Señor Te los presento Querido joven Querido hermana Querido hermano Recuerda esto Uno de los aspectos Soteriológicos Del matrimonio Es que no olvidemos Que somos Colaboradores Con Dios Y Dios Te va a pedir Cuentas De lo que hiciste Con tus hijos Dios Quiere pequeños cielos Y ese pequeño cielo Se debe dar en tu hogar Dios quiere que tú Hagas de tu hogar Un pequeño cielo Cuantas veces Se nos ha escapado El carácter ¿Verdad? Cuantas veces Hemos perdido Los papeles Pero es necesario Que tú y yo Colaboremos Con el Señor ¿Para qué? En primer lugar Para que nuestro carácter Sea sometido Y podamos nosotros Presentar A nuestros hijos A unos padres Que temen al Señor Si tus hijos Ven que sus padres Temen al Señor Entonces tus hijos También aprenderán A temerlo A reverenciarlo A amarlo El mejor El mejor legado Que le podemos dar A nuestros hijos Es que sus padres Sean Gente de carácter buena Bueno Querido amigo Querida amiga Que el Señor Te cuide Espero que este Diplomado haya sido De gran beneficio Para ti Y que este curso También Recuerda Decidamos hacer De nuestros hogares Pequeños cielos No será fácil Exige mucha renuncia Mucho dominio propio Pero nadie Lo va a hacer Por nosotros Te invito A que tomes El liderazgo espiritual De tu hogar Si eres esposa Si eres esposo Si eres hijo Asume tu liderazgo Tu rol Dejemos el complejo De Adán Y hagamos nuestra parte Nuestra parte Para presentar A nuestra esposa A nuestro esposo A nuestros hijos Como habitantes De la patria celestial Dios te cuide Dios te ayude Ha sido un placer Ser tu instructor En estos En estos meses Y que el Señor Te bendiga Y te guarde Que el Señor Te cuide Te cuide Te cuide Te cuide Te cuide